Y nueva misión principal, órdenes. Vale, a ver, aquí está. Sí, esto es para la historia principal. ¿Qué tenemos como misiones secundarias? Tenemos varias cosas que descubrir, varias cosas que activar. Aquí hay un molino, aquí hay otro. Ya todavía, la noche está muy avanzada ya. Se va a hacer de día dentro de poco. Pero la siguiente noche quiero hacer esta anomalía y este laboratorio. A ver si se puede hacer en la misma noche. Pero por el día haré algunas de estas misiones secundarias y activaré algunos refugios. No, aquí hay... Vale. Que hay otro sitio del SAI y hay cuatro inhibidores. Voy a intentar subir a un sitio alto para usar los prismáticos. Mucho con nosotros. Ya eres prácticamente uno de los muestros. Aquí no. ¿Cómo te va, colega? ¿Cómo narices han conseguido llegar hasta aquí los denegados? Algún civil ha debido de traicionarnos. Vale, ya que estoy aquí... A ver. No tengo puntos de combate, ni puntos de parkour. Me faltan un par de inhibidores. Actualizar... Todo lo que llevo. Este está bien. Este está mejor. Debería empezar a vender. Tengo un montón de ropa... ...que debería vender. También debería vender... Ahí están todos los objetos de valor... ...para dejar el inventario libre. No sé si puedo actualizar el parapente. Pero para eso necesitaría... A ver si tenemos... Sí, aquí un maestro artesano. Ah, aquí está. Justamente. Granada casera. Sí, mira. Tengo tres piezas de tecnología militar... ...y puedo mejorar el parapente. Así que... Gracias. Y buen viaje. ¿Y qué es lo que me da? No he mirado. Ah, para darle más potencia. Vale. Ahora puedo ir más rápido. Eso es genial. Porque es que... ...era súper lento. Bueno, ahora sí. Voy a subir a un sitio alto... ...y usar los prismáticos. Si me deja... Si me deja... Un contenedor de inhibidores detectado. Un contenedor cerca. Allí, seguro. Mira, podría subir por esta torre. Si me deja, no. No me deja. No me deja. Ah, ahora sí. Ahora sí. Ah, ahora sí. Se hace de día. Una torre de radio... ...que ahora mismo no sirve para nada. Están bloqueadas. Tiene que haber una misión que las desbloquee. Igual que los metros... ...igual que el... ...que la fuente de agua. Que las torres de agua. Que las torres de agua. Isla Kulbert. Es una zona de interés. La zona de interés... ...la verdad es que... ...hasta ahora no he encontrado ninguna... ...que sea interesante. Otra torre de radio, ¿no? Sí. Está por ahí. Ahí es un punto tan pequeño. Otro molino. Yo diría que... ...desde esta posición ya está. Ya no hay nada más que ver. Esto falta por desbloquear. Está justo abajo. Y me faltaría... ...este también por desbloquear. Y luego... ...ir ahí. A ese refugio. Activar el refugio que está ahí. ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Vale, vamos a intentar primero activar este y luego ir a activar el refugio. Un contenedor. Vale, es un convoy militar. ¡Vamos! Ah, es el metro. Uf, no sé si me va a dar tiempo. Se está haciendo de día y los metros hay que hacerlos por la noche, pero por intentarlo vamos a intentar activar esta estación de metro. ¡Vamos! 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 Hace falta una ganzúa. Pues antes habrá que matar a todos estos. Ya se ha hecho de día. No sé si voy a sobrevivir aquí dentro. ¡Vamos! ¡Vamos! Hay que activar tres generadores. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver cuál va a ser más fácil. Este, uno. El segundo está arriba. Punto de habilidad en parkour, bien. Y el último... Está justo aquí. Pues mira, este no ha sido tan difícil. Ahora vendrá el ascensor, como siempre. Que a saber dónde está... Aquí está el ascensor. Pero antes... No sé si debería buscar algo aquí porque... Mira, ahí por ejemplo hay algo. Porque en cuanto active el... La estación de metro pierdo todo lo que hay aquí dentro. Se pierde todo. Quizá hay algo interesante por aquí. Voy a activar el metro ya. Una vez completas la actividad, todo el botín se pierde. Y un inhibidor encima, bien. De aquí se sale por... ¿Por dónde se sale? No. Sí, por aquí. Vale, lo siguiente... El suministro aéreo. El suministro aéreo. Ahí está allí. Hay que subir a ese edificio. No deberíamos rendirnos ante los pacificadores sin dar guerra. Vale, para subir aquí... No sé si habrá un cabestrante para subir. Voy a un ninguno. Habrá que saltar desde este edificio. No, espera. Voy a usar ahora. ¿Por qué? O. ¿Por qué? No, espera. No, espera. Están allí. ¿Por qué? Por favor. Ese es posible... No, espera. No tú. угube. No, espera. No, no sirve de nada entrar por aquí O sí, a ver Ah, por aquí Pues tampoco Aquí se queda todo ¡Mátalo! ¡Dios que no va a que! Mis amigos y yo te van a ganar todos los huesos ¡Se nos viene algo encima! ¡Allí! ¡Por allí! A ver, tenemos... ¡Ahí! Esos malditos renegados no les para nada Vale, es por aquí Piano, ¿se puede tocar? No, no se puede tocar ¿Y ahora por dónde? Por aquí Es un refugio Pero está activo ya No, no me sale como refugio Ah, porque no lo es No lo es Se parece Dibujo de Liam Coleccionable de artefacto Vale, casi estamos arriba ya Vale, casi estamos arriba ya Y listo, ya lo tenemos Y listo, ya lo tenemos Al haber lo siguiente Podría ser activar este refugio Después este de aquí Y después irá al molino Ah, una estación eléctrica Está bien ¿Dónde está? Uy, qué lejos Qué lejos Todavía ahí no he ido ¿Dónde está? Otra anomalía Y ya está Pues nada Al refugio A ver si desde aquí Que estamos altos Podemos llegar fácilmente Aquí Estaba buscando a ver Donde estaba El generador de emergencia Este por la noche Pero no Primero El más fácil Este de nivel 2 Y esta anomalía También de nivel 2 Así que cuando se haga de noche Iré aquí Otro escondite Vamos a ver Donde estás Ahí S мы Come by derecha Lie ¡No! Wait ¡No! Wait No! Not ¡No! You I 해� REALLY Ahora el molino. A ver el contenedor. No, por aquí no. Tampoco. Por este lado tiene que estar. Ah, es verdad que tenía un punto de parkour. Alcanzar alturas incluso mayores al saltar un obstáculo. Este está bien. No llega. ¿Por qué no llega hasta arriba? Normalmente debería llegar. Pero no va a llegar. Se supone que eso está hecho para llegar hasta arriba. Pues voy a subir por aquí. Contenedor de inhibidores. Cercano. Vale, pues está. Está. Está en este edificio. Ahora que hay que saber cómo entrar aquí. Ah, no, espérate. Este edificio me suena. Claro. Claro. No, no, no. No voy a ir aquí. Eso es por la noche. Ya decía yo. Me suena. Vale, es otro de los lugares de investigación del SAI. Vale, tengo que llegar a ese molino. Vale, tengo que llegar a ese molino. Vale, tengo que llegar a ese molino. Desactivar Se desactiva el de arriba solo Vale, lo que había que hacer es que se crucen, ¿no? Para poder saltar de uno a otro Porque si no... Ahora aquí, supongo Ah, aquí hay otro ¿Y para qué quiero desactivar este? Vale, supongo que será hasta aquí Y allí veo otro Ah, se pasó por encima No puede ser Ahora no se cruzan Creo Creo que ahora no se van a cruzar No, peor No llega No llega No sé si podía haber llegado al otro lado directamente En vez de pararme aquí Me estaba quedando sin resistencia Uh, casi otra vez Ah, vale Vale Vale, ahora cuando esté ahí arriba Ah, ya puedo Creo que ya podré subir hasta arriba del todo Directamente Y otro molino más No llamo No llamo No llamo No llamo No llamo Vale, tenemos aquí otro metro Otra línea de metro Se supone que tendría que hacerlo por la noche Pero antes vimos que de día también se puede hacer En este caso Así que puedo intentarlo Está allí Vale, sigo teniendo poca resistencia Vamos a probar de día A ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ah, ese es el problema Este es el problema La primera vez que mato en este juego a uno de esos Perfume, mira tú Tenía perfume Se ponía perfume Alguien más por aquí No Bueno, ahora lo de siempre, ¿no? Ahora hay que activar cuatro generadores en vez de tres El diseño de todos los metros son iguales Es idéntico Vale, aquí tenemos un Pssst A ver si el cuarto está por este lado Quéndate Ah, cómo salgo de aquí Ah, por aquí Se puede ir hasta arriba Menos mal Vale, segundo Arriba está el otro Vale Vale, y el último Está por ahí Detrás de esta reja No llega Tiene que haber una manera De atravesar esta reja Así Bueno, ya está ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, llegare Creo que desde aqui Puedo llegar aqui Y luego subir El ultimo Vale, ahora hay que darle energia A la estacion Que esta alli Y luego coger el El ascensor Yag 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 Pues al final Si que se puede hacer de dia Aunque claro Es mas dificil Esta claro Yag 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 y tenemos otro donde estás aquí otro inhibidor más y puedo darle otro nivel más por ejemplo de resistencia vale voy a empezar a guardar ya las de nivel 4 empezar a quedarme con la de nivel 3 ya bueno vale ahora aquí a ver qué es esto está arriba me parece ¿no? no, rincón sombrío vale pronto se va a hacer de noche podría pasar por aquí por este escondite y luego quedarme por esta zona por ejemplo activando esto y esto para que cuando salga de noche poder ir a esta anomalía y a este laboratorio no, rincón sombrío no, rincón sombrío no, rincón sombrío no, rincón sombrío oh, rincón sombrío Vale, pero recuerda, no funciona bien. Está lejos. Una misión. A ver si no es... Si es una misión secundaria normal. Y no es ningún desafío. Ah, no llego. Ahora. A ver, ¿qué quiere este? ¿De qué está hablando? ¿Quién es usted? ¿No estabas buscando a tu hermana? ¿De qué me conoce? Tu hermana está en peligro. Date prisa. ¿Mi hermana? Sí. Sálvala. ¿Está loco? No puede estar hablando de mi hermana. ¿A qué esperas? Tienes que llegar a ella antes de que sea demasiado tarde. ¿A dónde voy? Los renegados la tienen presa en uno de los apartamentos en Prince Gabriel Passage, al lado del viejo hotel. Se morirá a no ser que vayas para allá. Tienes que salvarla. No te quedes mirando. ¡Salva a tu hermana! Ah, obviamente no es su hermana. Esto es una trampa. Pero venga, vamos allá. Está lejos. Rescata a Mia. No va a ser ella. Pero bueno. ¡Ah! Ah, no llega. A ver si... O los prismáticos. A un desafío. A un desafío. Otra misión. Quería intentar llevármela, pero no. Vale, al menos no está muy alto. A esos malditos renegados no les para nada. Cualquier día van a arrestar la presa e inundar la ciudad entera. A ver, rescata a Mia y esto va a ser una trampa. Cualquier día van a arrestar la presa. Ah, y el del arco. Vale, me libro del del arco, por lo menos. Venga, seguid subiendo, anda. Venga, venga. No me hagas perder el tiempo. Vale, ¿y ahora por dónde? No me está guiando. La misión no me guía. Aquí. ¿Esta salida? No me toques. Tranquila, no voy a hacerte daño. ¿Quién eres? He venido a ayudarte, me ha enviado un anciano. No te conozco. Soy Aiden. Rápido, corre. Pero... Nos vemos fuera, date prisa. Hay un molino cerca. Esperaré allí. Al menos no era una trampa, realmente había alguien. ¿Puedo subir por aquí? Sí. Eh... ¿Puedo subir por aquí? Sí. Este molino es donde está esperando. Ahí arriba. Ah mira, sí, hay un cabestrante aquí. ¿Estás bien? Hermano No nos conocemos, pero tienes que fingir que eres mi hermano ¡Lo has conseguido! La verdad es que no dudé de ti ni un instante, muchacho Ni un instante Pero... Ha heredado tu coraje, abuelo Se ha enfrentado a los secuestradores con la misma valentía con la que te enfrentabas a los incendios Fui el líder de un grupo de bomberos de primera Nos enfrentamos a los juegos más temibles durante 40 años El abuelo tiene demencia Se ha confundido con su nieto, que murió hace unos años Aunque tampoco es que se acuerde Voy a fingir que... ser su nieto Siempre has sido mi héroe, abuelo Siempre he creído que podrías apagar las llamas del mismo infierno Venga ya, un verdadero bombero no teme al infierno Pero salvar a tu hermana de esa manera parece que ahora tú eres el héroe Volvamos Te haré un té Sí, hicimos a todo el mundo hacer pis ¡Qué tiempos! Le explicaré como pueda que te has tenido que ir Muchas gracias Otro punto de combate A ver Después de un apuñalamiento Lanza el cuchillo a otro enemigo Lo que pasa es que los cuchillos se gastan cada vez que haces eso Bloquear carga Cuando bloquees carga o contra el enemigo frente a ti Y suéltalo en el suelo Desviar proyectiles Este me gusta Vale, se va a hacer de noche Debería llegar rápidamente hasta aquí Buscan a una electricista con Cali ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Contenedor de inhibidores detectado. Vale, míralo, ahí está. Vamos a por él. Claro, es que no tengo resistencia, se me ha gastado, ya decía yo, ¿qué pasa? No, 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 no. Mira que son pesados estos, ¿eh? Mira que da un inhibidor más para el siguiente nivel. Vale, me llevo el trofeo y a ver si me da tiempo... Aquí. A entrar en el laboratorio, llevarme al menos algún... A ver... Sí, me llevo al menos uno de los inhibidores y tener un punto más. Vale, ahora necesito saber cómo se entra aquí dentro y por dónde. Por arriba. ¡Ah! Súbete. Ahora. No me da tiempo. Corta. Bueno, al menos ya está abierta. Ah, listo. Vale, yo creo que sí que tengo tiempo para recoger al menos algún inhibidor. A ver, aquí hay cuatro inhibidores. Contenedor de inhibidores. ¿Qué? No. 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 Ahora hay que encontrar la puerta para llegar aquí dentro. Esta está en rojo. No se puede abrir por aquí. Se abre por el otro lado. Ah, hay uno despierto. Qué mal. En cuanto me vea se acabó. Todos se despiertan. Mira, y la puerta está ahí. Esa es la que se abre. Es que me va a ver. Hay dos encima. Me van a ver, así que da igual. Listo. Limpio. Una habilidad más que voy a poner. Salud. Y voy a abrir esta puerta por este lado. Por si acaso tengo que volver. Aquí abre un cristal. ¿O no? Ah, sí. Inventario lleno. Genial. ¿Algún bicho? Ah, mira, ahí está. Se han despertado. Necesito... ...ganzúas. Cuatro y cinco. Con hacer diez. De sobra por un tiempo. Vale, y ahora salir de aquí al siguiente nivel. A ver, ¿dónde estará el siguiente nivelito? Por aquí. Por aquí. Contenedor de inhibidores cercano. Vale, cercano, pero abajo. También lo está marcando, pero está abajo. Ah, aquí ya decía yo, ¿dónde estará? Ah, aquí está la puerta. ¿Dónde estará? Ah, aquí está la puerta. 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 Hay otro más. Vale, este tiene que llegar arriba del todo. Este debería ser el último nivel. Sí, este es el último. Y aquí habrá un gigantón de estos, ¿no? A ver. O en este no hay. No, en este no. Al ser de nivel 2... Solo hay unos cuantos zombies. Esto me los cargo enseguida. No hay un gigantón. Así que me da tiempo más que de sobra. No hay un gigantón. No hay un gigantón. Vale, me he quedado sin armas aquí. Voy a activar a ver cuál es. Esta la pongo aquí. Esta ahí, por ejemplo. Vale, tiene que haber una puerta aquí. Esta es la salida. Y aquí tiene que haber dos inhibidores. Ahí está. Otro punto más. Esta vez de resistencia. 10 nivel. 10 de resistencia. Y la salida. Y este sitio debería estar terminado ya, ¿no? Marcado, sí. Está marcado como terminado. Desafío, desafío. ¿Qué hay otro? El nivel 3. Me dará tiempo llegar y matarlo también ya de paso. Puedo probar. A ver, ¿dónde está marcado? Allí. Puedo probar. Adiós. ¡Sis! Están. Ah, no llega A ver cómo subo Bueno, no tengo por qué subir, ¿no? Está abajo, así que A ver, quiero dar la vuelta a este edificio A ver por dónde Todo cerrado Vale, ¿dónde está la loma, Aliaki? Ahí ¿Cómo se nota la diferencia en el arma? El arma que tengo es de nivel... No sé, de nivel 2, creo ¿Cómo cambian? ¿Cómo cambian? A ver... Dime el 2 Vamos a coger una mejor A ver esta Dime el 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, es que me he salido de la zona, me da, a mí! ¡Claro, tengo la persecución! La he liado. He mezclado la persecución con la anomalía. Ah, muerto, muerto. Persecución de nivel 3 junto con una anomalía y con un arma, un arma de nivel 3 creo. Todavía no se ha hecho de día, a ver. Ahí. Sonido de inhibidores. Vale, a ver si ahora sí. Vale, a ver si ahora sí. ¡El contenedor! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Se ha hecho de día! ¡No creo! ¡Se va! ¡Se va! ¡No he podido hacerlo! ¡Por poco! ¡No! ¡Tendré que esperar la siguiente noche! Vale, pero por lo menos he aprendido que cuando intente entrar en algún sitio que haya una anomalía No debemos llevar detrás a los demás a todo el jaleo que me traje Dos juntos no La persecución más anomalía no está bien Vale, ahora es de día ¿Qué puedo hacer? Este escondite, activarlo, intentar ir a por este suministro aéreo Y luego quizás ya empezar con la misión principal Que hoy no he hecho nada de la misión principal todavía ¡Gracias! 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 A ver, ¿dónde está este suministro? 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 Desde aquí nada. ¿Dónde está este suministro? 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 No se puede abrir el ascensor. Pues a ver cómo bajo un piso. ¿Cuál es ese suministro? ¿Sí? ¿Qué es eso? No veo algún sitio donde pueda saltar Bueno, espera, a ver A ver Requiere parapente Me lo imaginaba Hace falta el parapente Para llegar hasta ahí Así que no se puede llegar directamente O sea, solo es Intentando subirse a lo mejor a algún sitio Más alto, como por aquí arriba Por ejemplo Y saltar con parapente Hasta aquí Contenedor de inhibidores Vale, a ver No estoy seguro Si se puede No, eso es una pared ¿Por aquí? No No veo ningún hueco para entrar Claro, si el ascensor Si este ascensor se pudiera abrir Bajaría un nivel Pero ni este, ni este Ni estas puertas tampoco Ah, creo que estoy perdiendo el tiempo Quizá más adelante pueda hacerlo más fácil Vale, voy a activar este escondite de aquí ¡Gracias! 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 Vale, y ahora sí voy a ir a hacer un poco, al menos, lo que pueda de la misión principal. ¡Gracias! ¿Me oyes, cariño? A ver, había que hablar con Laguan, que está aquí. ¿Dónde has aprendido a pelear así? ¿Dónde? Pues en las calles, como buen peregrino. No tuve elección. ¿En las calles, dices? ¿No te preguntas a veces qué fue lo que nos dieron para convertirnos en esto? Más fuertes. Estaba pensando más bien en que nos jodieron la cabeza. Pero sí, ahora estamos mal de la olla y somos más fuertes. Ya lo averiguaré cuando encuentre a Mia. ¿Y ahora qué? Tú mismo lo has oído. Rose sabrá cómo acceder a esa puta base de datos. Toma, llévale estos órdenes. No las pierdas o Jack me cortará el cuello. ¿Y tú qué? Me uniré a ti. Pero primero tengo que ver a Frank. ¿Lo has visto? A ver, se mantiene en pie. Vamos a preguntar por esta gente. ¿Qué hay de este tipo, Rowe? ¿Lo conoces? ¿A Rowe? Demasiado bien. Es un gran comandante. Y un puto loco. La gente dice que tenemos mucho en común, a saber por qué. Una vez, Jack envió a su escuadrón a un lugar que resultó ser una zona oscura. La gente entró en pánico y probablemente no habrían salido de allí. Pero Rowe mantuvo la calma, los hizo retroceder a todos y de repente empezó a golpear unos barriles con un palo, atrayendo a los hijos de puta. Era un plan suicida, pero lo más importante es que era un plan. Eso hace que los soldados piensen con claridad. Si los corredores nocturnos aún existieran, Frank lo habría reclutado seguro. Jack, el comandante, ¿confías en él? ¿Jack Matt? Es un tipo inteligente, pero un poco narcisista. ¿Qué quieres decir? Bueno, no es más que un capitán, pero se refiere a sí mismo como comandante en jefe, por ejemplo. Pero nos dio la ubicación de Rowe y la posibilidad de encontrar la terminal S ahí. No me importa el resto. Así que Frank no es exactamente la fuente de ayuda más fiable. No sabes de qué estás hablando. Era un corredor nocturno. Incluso en aquellos tiempos no podía pronunciar su nombre si estaba borracho. ¿Los corredores nocturnos no son historia? La historia puede repetirse, para bien y para mal. Las leyendas no pueden. Di lo que quieras. Creo que cuando llegue el momento, si llega el momento, Frank estará a la altura de las circunstancias. ¿Quién sabe? Lo mismo me invita a unirme al club. Vale. Bien. Comienza con Culbert Island. Los pacis tienen un puesto avanzado allí. Lawan, deberías saber que en Old Villedor tuve un conflicto con Aitor. Volé el molino de los pacificadores y no nos caemos bien. ¿Tienes miedo de que descubran lo que has hecho? ¿No escuchaste lo que decía, Jack? Tranquilízate. Nadie tiene contacto con Old Villedor aquí. Y aunque hubiera alguien, para entonces ya habremos encontrado lo que buscamos. Y mantente al tanto de la radio. Claro, colega. Recuperar la electricidad cambiará el rumbo de la guerra. Ve al puesto avanzado de los pacis con la sordede. Vamos a ver dónde está. Ah, no está lejos. Están trabajando en alarmas y trampas eléctricas. ¡Ah, Dios! ¡Ah! Lawan, me estoy acercando a Pulver Island. La situación de Frank está resuelta. Estoy en camino. Si consigues que Ro te diga dónde está la terminal, avísame. Tú encontrarás a tu hermana y yo los nombres que faltan en mi lista de objetivos. Y así, todos felices. Excepto a los que dispares. No estarán en condiciones de preocuparse. Estos dos se están moviendo igual. A ver. Son idénticos, míralo. Idénticos. Los gemelos estos. A ver, tengo que llegar... ¡Ay! He pasado. Por aquí. Teniente Rowe, tengo órdenes del comandante. Yo no soy Rowe. Se fue con el escuadrón a Newdon Park. Soy el teniente Grady. Genial. Supongo que debo seguir adelante. ¿De qué estás hablando? Muéstrame esas órdenes, amigo. Se suponía que debía dárselas directamente a Rowe. Y yo soy Rowe cuando Rowe no está aquí. Se llama cadena de mando. Dame las órdenes. ¿Qué demonios? Dijo el comandante porque nos mandan de vuelta al centro. No parecía muy dispuesto a explicarme nada. Yo solo soy el mensajero. Vale, muchachos. Es hora de hacer las maletas. El mando nos ordena retirarnos. Volvemos a la base. ¿Qué hacemos, qué? ¿Abandonamos este puesto? No me cuestiones. Aquí no puedes esconderte detrás de la falda de Meyer. ¿Nos estáis abandonando? ¿Qué vamos a hacer? Estaremos indefensos. Armad a los supervivientes y nos vamos. Si fuera tú, les daría un buen montón de armas. Los renegados enviarán todo un destacamento al Ojo de Pez. ¿Otra idea brillante, ciudadano? Solo una pregunta. ¿Dónde puedo encontrar a Rowe? En Newdon Park, como dije. No estoy seguro de que hayan llegado ya. Llévale esto y diré que estoy en ello. Mejor tú que yo, amigo. Rowe va a estallar cuando lea esto. Y yo estoy aquí para salvar vidas, no para perder la mía. Sí, gracias por el consejo. Cabrones. No tendremos ninguna oportunidad. Lo siento mucho, ciudadano, pero tenemos órdenes. No podéis dejarnos. Si los renegados vienen, estaremos muertos en un día. Tranquilo, ciudadano. Nos daremos armas. Y ahora, venga. Tengo que ir... Ah, este sí que está un poco más lejos. Sobre todo porque ahora no estoy en un sitio alto y no puedo ir en parapente. La One, voy a ir a Newdon Park. Al parecer, Rowe fue allí. Sigo sin entender por qué los renegados atacaron el Ojo de Pez. Han montado los campamentos, pero... El carnicero no ha atacado nunca el Ojo de Pez. Si hasta respetaba a los corredores nocturnos. Ni puta idea de lo que pasa por su cabeza. El carnicero, cuéntame más sobre él. El coronel es el líder de los renegados. Fue el que dio la orden de regar la ciudad con químicos. Y mis pases murieron. Lo siento. Yo no. Vi a mi padre una vez en toda mi vida. Y si mi madre era buena en algo, era en beber alcohol. Ella me abandonó. ¿Así es como terminaste en el programa de Woods? Más o menos. ¿Y tus padres? ¿Los recuerdas? No. Solo recuerdo el hospital. El dolor. Ey, ¿por qué no me puedo...? Ay. No me podía... apartar. ...es la única familia que te queda. Centrémonos en la tarea, ¿vale? Me va a tirar una roca. El último en llegar es un cañina. El último en llegar es un cañina. Ah, mira. Eso es nuevo. Ey. Rodeó... Ay, que es que... Se suponía que se tenía que estrellar contra los pinchos. Pero no. Los rodeó. Está haciendo trampa. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? ¡No! 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 ¡Mórete ya! ¡Ah! ¡No! ¡No! Por fin. A ver, mi trofeo. ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde están tu pelotón y tu comandante? ¡Suscríbete! ¿Y tú qué? No pude seguirles el ritmo y perdí el contacto con ellos. Luego otro grupo me atacó. ¿Qué están haciendo ahí? Los renegados no atacaron nuestra posición en el centro. ¡Joder! ¡Oye! ¡Todavía quedan ratas aquí! ¡Cuidado! ¡Escóndete! ¡Vete al infierno! ¡Claro! ¡Ya nos vamos! ¡No es así, señores! ¡Cogedlo! Uy, me lanzó al suelo Vale, espérate que suba ¿Te gusta? A ver, ¿dónde estás? Ah, me dio ¿Qué dijo que llana de Cristineiro? ¿Qué dijo que llana de Cristineiro? ¿Qué dijo que llana de Cristineiro? Vale, falta el arquero No, faltan más O no, ya está, listo ¿Eh? Ya es seguro Puedes salir Entonces, ¿dónde está Rowe? Se suponía que el campamento estaría en la azotea del hotel Por el cruce con la calle Newells Hay un cabrestante detrás del edificio Puedes usarlo para subir Si no han podido volver aún Los encontrarás allí Gracias Si puedes volver a la base por tu cuenta, ve allí Y no dejes que te encierren otra vez No, 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 no 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 Odenador de adividores en el patio ¡Adiós! Vale, ¿qué más? ¿A dónde tengo que ir? ¿Arriba? Decía que había un cabestrante aquí. ¡Arriba! ¡Adiós! ¡Adiós! Vale, el arquero, ahora, ¿dónde estás? Ahí estás. Bueno, ¿puedo salvar a este, no? O no, no lo mataron, mira, puedo salvarlo. Ah, ¿se une a mí? Genial. ¿Aperitivos? Pues no, no se une. Se queda ahí haciendo el tonto, venga. Creía que me iba a ayudar, pero no. Por aquí, por aquí. Un poco, tío. Gracias. ¿Qué está haciendo este, mirando a dónde? A la pared. Mala hora para llamarme por la radio. Que lo escucha todo el mundo. Y el otro no me ayuda, míralo. Pero dale. Ay, que me tira. Este no es tan fácil de lanzar por la ventana. Está todo lleno de cosas y se atasca en cualquier sitio. A ver si entran los tres. André. Date por tanto. Es que no acance. Fue un buen espíritu. Indivcase. Bien, ya nos hemos encargado de ellos. Comprueba el estado del escuadrón de abajo. Sí, señor, teniente, señor. ¿Los renegados de afuera? No te molestarán. ¿Te los has cargado? ¿Quién eres? Aiden, tengo órdenes de Jack Matt. Vaya, que me jodan. Veamos lo que nos han traído los elfos de Santa Claus. ¿Retirada? ¿Ahora? Esto es una puta broma. ¿Sabes cuántos hombres perdí para asegurar este terreno de mierda? Yo no, teniente, pero tengo otras... Cinco. Cinco de nuestros mejores. Várteth mató más virales que toda una unidad. Sierra y el pequeño Ron llevaban luchando a mi lado desde antes de la caída. Dieron sus vidas por un pedazo de la ciudad. ¿Y ahora qué? ¿Se supone que debo retirarme? Quiero acceder a la base de datos del SAI. He oído que sabes dónde puedo hacerlo. Lo sé, pero ¿por qué carajo te lo diría en estas circunstancias? Tengo asuntos importantes, aunque inútiles que atender. Sal de mi vista. Bien, caballeros. Recojan las placas de los caídos. Es una mierda, pero una orden es una orden. Rowe, espera. Lawan, ¿tú también vienes a cabrearme? Ya me conoces, Rowe. Aiden y yo estamos buscando esa base de datos del SAI. Y tú nos vas a ayudar. ¿Prefieres alargar esto o resolverlo aquí y ahora? Joder. ¿Por qué vais detrás de la base de datos? He oído que estaba almacenada en los servidores del centro de mando del observatorio. Pero ese edificio fue destruido en los ataques químicos de hace años. Los bombardeos vinieron uno tras otro. Como si fuera el puto Vietcong. No quedó nada, ¿entendéis? Nada. Si queréis, comprobadlo vosotros mismos. Caballeros, nos vamos. Vale, ya tenemos la información que queríamos. A ver, vamos a hablar con Lawan. ¿Y ahora qué? Ahora. ¿No lo has oído? Esa base de datos parece haber desaparecido hace tiempo. Vaya con el misterio de nuestra infancia. Volveré a buscar lo que queda en mi lista de resultados. Y tú... Tú disfruta de la vida en el centro. ¿Qué pasa? Tal vez Law se equivoque. Tal vez algo quedó intacto después de todo. El carnicero lanzó agentes químicos. El lugar fue reducido a escombros tóxicos. ¿Te rindes? ¿Eres sordo o tonto? Esas bombas químicas destruyeron a todos y todo lo que tocaron. Esto fue una maldita pérdida de tiempo. Frank tenía razón. Soy una jodida ingenua. ¿Qué pasa con esos renegados? ¿Por qué han atacado la taberna? ¿Cómo lo sabría? Williams es un puto lunático, un carnicero y un asesino. Mató a media ciudad con armas químicas. Ahora está ordenando a sus hombres que vayan al centro a atacar a civiles. ¿Después de que Waltz conectara la corriente? Waltz y ese psicópata trabajan juntos. No me sorprendería que lo planearan juntos también. Iré al observatorio. Entonces vas a ir solo. ¿Entonces nos separamos? Todo lo bueno debe llegar a su fin. El carnicero y los capullos de mi lista pronto descubrirán esto también. Voy a volver a buscarlos. Tú tampoco deberías quedarte aquí. Ah, Aiden, siento que no hayas encontrado a tu hermana. Gracias. ¿Siempre te queda Waltz? Él seguramente sepa lo que le pasó. Si lo encuentro, te lo haré saber. Buena suerte, Payo. Cuídate a la One. Sayonara. Ordenes completadas y ahora tenemos que ir al observatorio, ¿no? De la una. Gracias por ver el video